En casi todas las ciudades españolas están proliferando unos pequeños mercados cuyos protagonistas son los jóvenes, jóvenes de ambos sexos y de todas las edades, muchos de ellos estudiantes llegados de otras latitudes, que se intercambian y venden sus propios productos con el fin de procurarse algunos ingresos más con los que atender a su cotidiano sostenimiento. A esta moda tampoco han escapado las populares ramblas de Barcelona. A los típicos puestos de flores y de libros se ha incorporado un verdadero enjambre de vendedores ambulantes que ofrecen las más variadas piezas de bisutería, quincallería, cuadros, retratos y demás objetos de artesanía elaborados pacientemente por los jóvenes e improvisados artesanos. Estos mercados que hoy podemos contemplar en cualquier rincón de España son también un exponente de cómo la juventud intenta suprimir barreras, de cómo va borrando diferencias entre trabajo y ocio. Su actividad la convierten en un placer con el que romper las clasificaciones de trabajo noble y trabajo servil, trabajo monótono y alienante. Es retornar a los modelos culturales primitivos en los que no había división de trabajo o por lo menos no estaba tan acentuada. En estas ramblas mitad calle mitad paseo, varias decenas de jóvenes exponen en pequeños tenderetes el producto de su trabajo realizado casi siempre ante la mirada curiosa de los paseantes. Bastan unos alicates, alambres, alguna que otra vistosa piedra, cuero o cristales de color y todo al alcance de cualquier bolsillo.